El último jueves de noviembre se celebra en los Estados Unidos Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias. Las celebridades latinas que viven en la Unión Americana nos revelan qué harán en estas fechas. ¿Qué planes tiene de Sandra para el Día de Acción de Gracias? A mí me encanta el Día de Acción de Gracias porque es el momento, es la noche donde puedo engañar a toda mi visita, diciéndoles que casi ni un pausa. Y este Thanksgiving me voy a reunir también con mi hermana que está aquí en Miami, mis padres están en Venezuela, lamentablemente no los puedo tener en esas fechas. Bueno, voy a comer en la casa de un amigo aquí en Miami, que es mi stylist, que es Mario Berzel, todos los años vamos con Cotán juntos, es mi familia aquí en Miami, así que celebramos con el pavo y la comida tradicional y todo. Me encanta, es una de mis fiestas favoritas. Tengo dos hermanas que viven en Naples, que quedan como a dos horas de acá, entonces no las veo muy a menudo, entonces aprovechamos para juntarnos todos allá, hay unos atardeceres divinos y es como un fin de semana tranquilo, pasándolo con familia, mi sobrina, mis sobrinos y obviamente mis padres, entonces lo vamos a pasar allá. Los artistas del medio latino nos confiesan de qué están agradecidos. ¿De qué están agradecidos a mis socios este año? De la vida y de que Dios me ha mandado una familia maravillosa, mi sí, mi familia, mi gente, el núcleo de todo lo que ha hecho mi familia y contentísimo y el año ha estado espectacular y va a seguir haciendo. Estoy agradecida por este año tan bendecido, por este trabajo, por mis compañeros, por la producción en la que estoy. Mira, de todo, yo creo que Dios me ha dado mucha salud, tengo una familia hermosa, tengo una fanática a la que me sigue apoyando a través de casi 20 años de carrera, yo creo que esa es la parte más linda de todo esto, darle gracias a papá Dios porque me ha dado de verdad una familia y un público excelente. Primero estoy agradecida por mi familia, tengo una familia hermosa, que lo es todo para mí, y pues por mi carrera, por mi salud, para mí la salud es lo principal. Estoy agradecido por ayudar, por dar un mensaje positivo, eso es lo que más le puedo agradecer a Dios, de que me ha dado fama y a esta herramienta usarla para ayudar, para dar un mensaje positivo. Este año voy a celebrar y darle gracias precisamente a eso, al balance perfecto de mi vida. Una de las tradiciones después de Thanksgiving es ir de compras el viernes en la madrugada, donde los comercios abren sus puertas para las grandes ofertas. Pero aparentemente los comercios están perdiendo el espíritu del Día de Acción de Gracias, abriendo el mismo jueves por la noche. ¿Tú crees que de repente se está perdiendo esa tradición, ya que vemos últimamente que los centros comerciales están abriendo la noche del Día de Acción de Gracias? Sí, es verdad, sí tienes razón, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que es importante que nosotros las mamás, que somos quienes damos esta tradición a nuestros hijos, lo tengamos en cuenta. Es una gran oportunidad para enseñarles a ellos a ser agradecidos. La gratitud es una palidad maravillosa y todos tenemos que estar agradeciendo la vida, a las oportunidades que tenemos y eso lo único que genera es más cosas positivas.